¿Vale? Un chiste, ¿eh? Eso es... los padres están esperando a que el hijo traiga a la novia a la casa, ¿no? a... a conocerla, ¿no? a la novia y... y bueno, de repente llega la novia con la madre. La madre le deja a la novia en la casa y la madre le se va exancenando todo lo que es la familia del chaval y la hija bueno, la hija, la novia bueno, terminó de cenar y le dice los padres al hijo bueno, ya puede ir al cuarto si quiere porque se iba a quedar la novia con el novio en la casa de mí y el hijo de la familia tiene un hermano de... de doce años nada más y claro, no sabe lo que hacen no está muy metido en el mundillo de lo que hacen los jóvenes en esa edad y... se va a dar a una litera porque el hermano chico duerme en la litera de abajo y el grande con la novia duerme arriba y de repente pues claro, lo normal lo que hacen los novios, ¿no? a las doce de la noche empiezan ya a hacer sus cosillas, ¿no? y... y le dice el novio a la novia mira, para hacerlo más fácil si quiere que te la metas di tomate o si quiere que te la saques di lechuga bueno, paichadlo, ¿no? tomate, lechuga tomate, lechuga tomate, lechuga tomate, lechuga tomate, lechuga y ya... y ya se despierta el hermano de abajo que pasa aquí y pulsa los de arriba tomate, lechuga, tomate, lechuga pum, pum, pum y... 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 salta de repente el... el hermano de abajo y diciéndolo Pues a moverlos de arriba, para darse sándwiches que me están llenando la cara de mayonesa